No, la verdad que del incendio no vimos nada porque está en otro sector al cual no se puede acceder. Eso está bien indicado por el guardaparques que nos recibió la entrada, que nos marcó los sectores que se pueden recorrer y qué lugares están prohibidos, digamos. Y no, nada del incendio.